Me conozco que cuando he visto a Paroma con su aspecto pensaba que era más tajante o más seria, no sé, no la veía tan... ¿Tú te sientes en tu relación, en tu entorno libre? ¿Muchas veces no? Pues ya somos dos. ¿Qué ha pasado? Que como he sido una rebelde ya he dicho, una mierda, ni cambio mi forma de ser, ni cambio mi estilo, ni cambio nada. Pero eso provoca nada más. Claro, por eso estoy aquí. ¿Tú ves que yo provoque, que yo busque la mirada de los hombres? No, la verdad es que no, sí. A mí eso me ha sentado súper bien, porque he dicho, no sé, la loca no soy yo, ¿vale? Pues el problema que yo tengo con Javi, el mayor problema de nuestra relación es ese, que me dice que yo ahora mismo me vería así, sin secotador, y dice que ya lo hago a puesta para que me mire el resto de la gente.